Música Te digo a ti una cosa, vas a ver varias cosas, esto es muy interesante. El 19 de abril es el día que se ha anunciado con pombo y platillo de que Raúl Castro renuncia o deja, sale del huevo político en Cuba. Yo te voy a decir una cosa, para mí son más historietas que otras cosas, todo eso es ciencia, primero vamos a ubicar, Raúl Castro abandona sus funciones y su cargo. ¿De presidente? Pero no abandona el poder, el poder sigue siendo donde él esté, vamos a hablar claro. Todo esto que van a seleccionar ahora, que si Díaz-Canel al frente del gobierno, Bruno Rodríguez que es el candidato que fue en lugar de en el partido, la tarea fundamental de esas personas, ¿tú sabes cuáles son? Garantizar un retiro feliz a Raúl Castro. En su finca La Rinconada, el gran brujo, se quita de arriba todos estos problemas, que si la libreta, que si la doble moneda, que si el ciclón, que si tiene que recibir el presidente de Uzbekistán, entonces tiene que quitarse porque tiene más de 80 años, está enfermo o limitado físicamente y tiene que descansar. Y lo que ha dejado al frente de todas las actividades son su extrema confianza. Porque además hay una cuestión, esa extrema confianza también está comprometida con un grupo de adeptos que ya están viejos y que no tienen a dónde ir y son los dueños de Cuba. Son los dueños de Cuba, lo tienen todos. Tienen que garantizarles un retiro feliz. Que van a haber cambios, van a haber muchos cambios administrativos, pero el poder sigue siendo, sigue estando presente en La Rinconada, en la casa de Raúl Castro. ¿Cuál es La Rinconada? La Rinconada está en la autopista de mediodía, era la finca del antiguo senador Fisco Fernández Casa. La han remodelado, pero no creo que la han remodelado. Esto hay que verlo para creerlo. La han fortificado, que parece un fortín de, 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 ¿cómo se llama esto? Un fortín militar. Esa es la autopista que va hacia San Antonio de los Baños, ¿eh? No, es la que va por aquí, la que sale de, de ahí, del laguito. Y va directo por allá hasta, creo que hasta, el cano, que sale directamente ahí. Ya, esto está ahí cerca de Punta Brava también. Exactamente, es la autopista. Tiene, hay, frente estaba, varias casas monumentales ahí, hay varias casas monumentales, que todos están en manos de ellos. Eso, ahora, ¿qué pasa? No tienen para dónde ir. Y como no tienen para dónde ir, tienen que garantizar su estancia feliz y duradera en Cuba. Ni piensan irse de Cuba. Quiere decir que el segundo frente y su ganga, Raúl y su gente, no estarán al frente de los cargos, pero sí estarán manejando el poder. Y nadie, todo el mundo sabe que su hijito, Raúl Castro Espín, es el que se queda al frente de la comisión militar del Minfar y Minin. Bruno Rodríguez, que es el hijo de Lester Rodríguez. Pero, además, se han venido preparando para esta transición. Esta transición no es transición. Esta monarquía sigue funcionando como está ahora. Y yo siempre digo, época... Chicos, ¿a quién mira que se habló Bobería cuando él estaba enfermo que Raúl cogió el poder? Ahora sí. Ahora sí, ¿de qué? Ahora sigue igual. Y Raúl se retira mañana de sus cargos administrativos y se convierte en el gran brujo de la Revolución Cubana. Todo hay que consultarlo con él. Para que no haya duda de que Raúl Castro no abandona el poder, recuerden lo que dijo Bruno Rodríguez en la Cumbre de las Américas. Ahora tenemos el derecho y la obligación de construir el socialismo. Lo único que le faltó es que ya no es el socialismo financiado por la Unión Soviética ni financiado por Chávez. Ahora es el financiado de la FARC. Seguimos en el poder. Gracias. 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 Gracias.